¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ay, qué buen año! ¡Perdí cinco kilos! Adiós, muchas gracias. ¿Sabés qué? Esto es un sueño de... No sé, no de sólo mío. Así que vamos. No, no dejo de si los entes a muchos años. Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Deja seré más separado De la noche está mi sueño De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor, que en busca de llamar No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que la ventana mañana asomará Su cara angelical Y mi amor, que en busca de llamar No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que la ventana mañana asomará Su cara angelical No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que la ventana mañana asomará Su cara angelical Y mi amor, que en busca de llamar Y mi amor, que en busca de llamar No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que la ventana mañana asomará Yo sé que la ventana mañana asomará Yo sé que la ventana 후 Unsubtitulado por Jnkoil Y mi amor, que en busca de llamarle a la Número Quisbay